Vamos a conversar con la señora Esther Susaníbar, responsable del programa Yacha Yacaña en Guaral. ¿Cómo van las coordinaciones en este programa? Bien, tratando de articular con los gobiernos locales. Ahora, como recientemente se ha creado la Comudena, entonces estamos tratando de articular con el comité para poder atender la problemática de los niños, niñas y adolescentes de nuestra comunidad. Para el Comudena, ¿por qué personajes estuvo integrado? ¿Hace poco se inauguró o se conformó ese comité? Sí, hace poco se ha conformado el comité. Es un comité municipal para la defensa de los derechos de niñas y adolescentes de nuestra localidad. Y lo participan las instituciones que tienen como línea de acción la intervención de niños y familias. ¿Y en esa oportunidad estaríamos hablando de cuántos niños actualmente en el programa nacional? En el programa Yachay atiende niños de cuatro perfiles. Niños trabajadores de calle, niños en situación de mendicidad, niños de calle y niños que estén expuestos a la explotación sexual. En el caso nuestro atendemos dos perfiles, entre niños trabajadores de calle y en algunos casos niños en mendicidad. ¿Y hay resultados de este programa? Claro, nosotros trabajamos en base a resultados. Los resultados son que, mira, primero a nivel individual se logra la documentación de los niños. Que los niños tengan beneficios de su uso de su derecho en salud, en documentación, asistencia al colegio. Ese es a nivel individual. A nivel familiar logramos el fortalecimiento con familiar. Dado a los eventos se logra mayor responsabilidad de los padres cumpliendo su rol protector ante sus hijos. Y a nivel comunidad estamos logrando articular con gobiernos locales. Cuando los de esos tan próximos ya a una fecha importante, ¿cómo se va llevando a cabo la formación? Justamente estamos, hoy día nos vamos a reunir para ver las actividades que se va a trabajar ahora para el mes de noviembre, ¿no? Por la convención por los derechos del niño. Entonces, ¿qué autoridades también, todos los que conforman la Comodena, se van a reunir para este evento? Bueno, se les ha convocado. Ojalá que asistan, participen, porque realmente los casos más vulnerables son los niños, niñas, adolescentes y familias, ¿no? Entonces, hay que invertir, hay que dar el tiempo al capital humano. ¿El programa continúa? ¿Las puertas están abiertas para quienes están interesados? Mira, el programa atiende a todos los niños que trabajan en calle, ¿no? De 6 a 17 años con 11 meses. Entonces, nosotros, si conocen a algún agente de comunidad que nos informe que hay un niño que está trabajando, nosotros gustosamente hacemos el seguimiento para brindar atención a estos niños. Gracias.